Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista medicina y salud pública en este cubrimiento que traemos para ustedes del COVID-19. Uno de los temas que mayor polémica ha generado en torno a esta enfermedad es el número de pruebas diagnósticas que se hacen en Puerto Rico y en el mundo entero. Recientemente un equipo de científicos boricuas realizaron y expusieron una metodología que aumentaría significativamente la cantidad de pruebas diarias de esta enfermedad. Para conocer un poco más de esta metodología hoy saludamos al doctor Marcos López, profesor de la Universidad de Puerto Rico y gerente de investigaciones del Fideicomiso de Salud Pública en Puerto Rico. Bienvenido a MSP doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos los que nos ven a través de este medio. Perfecto doctor, recientemente vimos que usted junto con otros científicos boricuas realizaron una conferencia en la que presentaron una nueva metodología en la que se aumentaría significativamente la cantidad de pruebas diagnósticas, específicamente pruebas moleculares para el COVID-19. Por favor, cuéntenos un poco sobre esta nueva técnica y ahonden todos los detalles de este procedimiento. Claro que sí. Mira, en el proceso que estamos ahora, que estamos en plena pandemia todavía de COVID-19 en Puerto Rico y en el mundo, yo creo que la ciudadanía ha aprendido mucho porque de la manera en que nosotros nos tenemos que comportar depende de un proceso epidemiológico, ¿no? que es el concepto de aplanar la curva. El concepto de aplanar la curva depende totalmente y discretamente de un proceso diagnóstico que es hacer una prueba molecular. Así que esa curva se nutre o sus datos se nutren de esas pruebas moleculares que se hacen con respecto al tiempo. Y ahí es que nosotros sabemos cómo vamos. El problema que hemos tenido en Puerto Rico es que desde que comenzamos, y esto fue un problema que también se tuvo en otros sitios, a pesar de que la gobernadora fue muy diligente en establecer medidas de contención, cerramos muchas cosas y demás. El problema que tuvimos fue que al principio no teníamos muchas pruebas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Nada. Mira, en el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, nosotros nos empezamos a reunir, nos reuníamos prácticamente todas las mañanas con los laboratorios clínicos de referencia. Y esto en conjunto, gracias a los contactos que tenemos, obviamente nosotros somos personas de ciencia, por lo tanto, eso nos ayudó mucho, pues empezamos a idear estrategias para aumentar la cantidad de pruebas que se estaban haciendo, que para aquel tiempo eran prácticamente menos de 50 por día. Al principio, cuando se trató de diagnosticar la llamada paciente italiana, que ya murió desafortunadamente por el COVID, fue un lío, fue un lío porque dependíamos aparentemente de mandar, no teníamos las pruebas aquí, dependíamos de mandar la prueba a Estados Unidos, el proceso fue un poquito escabroso, no se mandó la prueba bien, bueno, la cuestión fue que una prueba que usualmente tiene un tiempo de respuesta de menos de 24 horas se usó prácticamente en una semana por diversas cosas. Por lo tanto, en Puerto Rico siempre fue así por un tiempo, hasta que eventualmente, pues, uno de los laboratorios clínicos de referencia comenzó a tomar, obviamente, todo el protagonismo, ellos se reúnen con nosotros, que fue el laboratorio clínico Toledo, que está en Arecibo, y desde ahí, pues, eventualmente continuamos cabildeando y trabajando en conjunto para crear más estrategias para aumentar las pruebas. Hoy en día, en el día de hoy, pues, no tenemos tantos problemas porque ya hay pruebas, pero, además de eso, el único problema que nosotros tenemos, y es más grande, es que nosotros perdimos muchísimo tiempo, algo que nunca más podemos recuperar. Por lo tanto, el concepto de aplanar la curva para nosotros prácticamente ya se fue, porque qué curva vamos a aplanar si no la tenemos. Perdimos porque, pues, no pudimos hacer pruebas diagnósticas en el tiempo requerido para poder saber cómo nos estábamos comportando. No obstante, ahora tenemos otra etapa que estamos viviendo, que es el proceso de mitigación y aprender a vivir con el virus, y para esto necesitamos hacer muchísimas pruebas todavía. Por lo tanto, era como yo le comentaba a un compañero, esto, en estos días, la prueba molecular va a ser esto clave, esto no solamente para identificar, sino también para poder vivir con el virus. No solamente va a ser en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Por lo tanto, hasta que no aparezca la vacuna, necesitamos la prueba molecular. Así que, ¿qué hicimos? Mira, nosotros tratamos de aprender de Alemania, Alemania, Chile también lo está haciendo, Israel y otros países, para ver qué ellos estaban haciendo, porque ellos estaban haciendo un montón de pruebas. Chile no tuvo una letalidad, su letalidad nunca aumentó más de un 1%, y Puerto Rico, pues no sé si te has enterado, pero tú sabes que este último mes tuvimos un montón de cremaciones que no se cuentan tampoco en las estadísticas, porque solamente, supuestamente, ha habido 90 y pico de muertos relacionados a COVID, pero, tú sabes, como que los datos como que no concuerdan en muchas cosas. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue, pues, mira, aprendimos de esas estrategias, y trajimos al proceso el trabajar con una estrategia para hacer pooling de muestras. O, esto se llama, analizar muestras en bloques. Entonces, el concepto es muy sencillo. La prueba de PCR a tiempo real es una prueba sumamente sensitiva, que tiene prácticamente dos fases. La primera fase consta en extraer el RNA viral de la muestra, que usualmente es una muestra que se toma de la nariz del tracto respiratorio. Se introduce un hisopo y se tiene la muestra de ahí, y ahí sale muestra del virus. Así que la primera parte es esa. La segunda parte consiste en amplificar uno, en este caso son, bueno, hay pruebas que hacían tres, pero usualmente ahora se están haciendo dos, dos pedazos, esto, literalmente diciéndolo para no entrar en tanta bioquímica, pero básicamente dos pedazos genéticos del virus que son invariables, y que si los amplificamos y los detectamos, pues podemos decir, mira, sí, tú tienes el virus. Entonces, lo interesante es que la prevalencia en Puerto Rico de la prueba, y esto estoy hablando de la prevalencia medida por los datos del laboratorio de Mico Toledo, que son los que prácticamente desde el principio estuvieron realizando casi el 90% del muestreo en Puerto Rico, indicaban de que la prevalencia estaba aproximadamente en un 6%. Entonces, pues gracias a eso, eso indica de que por cada 100 personas que nosotros hagamos muestras, pues probablemente 6 son los únicos que van a ser positivos. Por lo tanto, como tenemos una prueba ultrasensitiva y tenemos esa prevalencia, pues esto, lo que podemos hacer es que si en algún momento, por ejemplo, tú vas a correr 450 muestras, en términos de laboratorio clínico, eso te puede tomar por lo menos dos días, quizás hasta tres, dos días dándole duro, porque tienes que hacer aproximadamente 5 corridas de PCR a tiempo real. Dígase extracción, amplificación de genes y detección. Con esta alternativa lo que hacemos es, y esto se trabajó obviamente con matemática de probabilidad y todos estos cálculos los hizo el doctor Rafael Irizarry, que es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard. Y lo que vamos a hacer es que en vez de analizar la muestra una a una, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer bloques de 5 muestras, y esos bloques de 5 muestras los vamos a analizar como si fuera una. Por lo tanto, si tienes 450, pues puedes hacer 90 bloques de 5 muestras, y eso te da 450. Usualmente para analizar estas muestras por PCR, se tiene una placa de 96 pozos, por lo tanto, te da para que tú pongas los controles y demás que tienes que correr, tienes 90 muestras que contienen estos bloques de 5 muestras cada una. Las corres, dada la prevalencia, pues nosotros esperamos que te salgan poquitos positivos. Cada pozo, cada blote que te salga positivo, en una segunda corrida, tú vienes y lo analizas individualmente, es decir, rompes el bloque y analizas las muestras individualmente. Así que, por ejemplo, si tuviste 7 bloques que estaban positivos, en la segunda corrida, ves, vienes y analizas las 35 muestras que componían ese bloque, esos 7 bloques. Por lo tanto, en la primera corrida, en la primera corrida tenías un montón de negativos que tú los reportas sin ningún problema porque no hubo detección del virus. En esas corridas las negativas, entonces las que te dieron presuntamente positivas porque estaban mezcladas en pozos, lo que tú haces es nada, vienes y las analizas individualmente y lo que te salga positivo, ves que en el peor de los casos te iban a salir 35 muestras positivas, asumiendo de que todas fueran positivas, cada una de las muestras que estaban mezcladas, vienes y las reportas. Al final del día, y te estoy diciendo que esto puede ser en un periodo de 8 horas, tú vas a analizar 450 muestras utilizando 60% menos reactivo y obviamente esto en un menor tiempo posible. Por lo tanto, con esto, ya que hoy en día nosotros podemos hacer más de mil muestras por día con la capacidad que tenemos, si nosotros esto implementamos en la estrategia de hacer pooling, pues podemos hacer cinco veces más esa cantidad, y prácticamente en el mismo tiempo o menos del tiempo que se tiene que invertir para hacer las mismas muestras. Por lo tanto, ya hay laboratorios en Puerto Rico que estamos trabajando y están terminando la validación y hay algunos que van a someter su solicitud de autorización a la FDA porque esto requiere que la FDA nos autorice, pero eso eventualmente sería un proceso más que académico porque ya nosotros estuvimos hablando con la FDA, principalmente con el director del área de diagnóstico, de reactivos para diagnóstico que se llama Team Stenso, y además de esto, esta técnica se utiliza mucho para las plantas de moderivados y los bancos de sangre usualmente hacen esto para detección de hepatitis B, hepatitis C, HIV, así que no es algo que nosotros nos estamos inventando, simplemente estamos implementando esta estrategia para aumentar la capacidad que hoy en día tenemos para que así puedan haber más pruebas disponibles. Entonces, con esto inmediatamente obtengamos la autorización de la FDA que eventualmente se convertiría más que en un proceso más que académico porque es algo que ya sabemos que funciona, pues vamos a estar en capacidad no necesariamente de hacer las mil, que ese fue el primer logro que obtuvimos, porque ya podemos hacer más de mil diarias entre todos los laboratorios que estamos, sino que potencialmente podemos hacer cinco mil diarias. Y eso sería pues un logro muy bueno porque pasamos de hacer prácticamente menos de cincuenta a tener ahora potencialmente poder hacer más cinco mil, incluso hasta más, porque hay otros laboratorios que ya están añadiendo nuevas plataformas. Así que pues eso fue lo que hicimos. Lo hemos estado trabajando desde hace un tiempo y entiendo de que ahora que tú sabes, se están trabajando estrategias para reabrir algunos negocios, hay muchos empresarios que son estos muy responsables y obviamente ellos quieren abrir y permanecer abiertos, pues estamos viendo la posibilidad de que también a los empresarios que quieran reabrir, imagínate que tengas un banco con dos mil personas, con dos mil empleados, pues mira, tú puedes contratar los servicios de estos laboratorios clínicos, puedes hacer las pruebas moleculares porque las tenemos, porque están disponibles ya. Y obviamente pues con esta estrategia de pooling pues podemos aumentar esta capacidad sin sacrificar la sensibilidad que tiene la prueba. Si quieres un ejemplo, por ejemplo, mira, en los bancos de sangre que se certifican, que se hacen en Estados Unidos, que se certifican las unidades de plasma desde hace más de dos décadas y esto está registrado en la FDA y si quieres te puedes buscar el artículo cuando lo necesites, no se registra ningún caso de transmisión de VIH, hepatitis B y hepatitis C a través de estas unidades. Y estas unidades se hacen pruebas, se hacen muestreos por pooling porque de verdad si no sería muy costoso. Así que pues esto, eso es lo que queremos hacer y pues esto, yo espero que pues obviamente ya prontito pues podamos también tener esto disponible para la ciudadana. Perfecto, doctor. Me queda muy clara esa información. Precisamente usted mencionaba lo de la FDA y mencionaba que dentro de poco se va a poder implementar esta metodología más o menos para que las personas que nos están viendo tengan claridad cuándo la isla podría verse beneficiada de esa metodología y qué obstáculos podrían presentarse para que esto no se cumpla como ustedes lo tienen previsto. Mira, nosotros tenemos aproximadamente seis laboratorios de referencia que están trabajando con nosotros. ya prácticamente todos ellos están empezando, hay unos que están bien adelantados. Para eso nosotros requerimos hacer dos pruebas que son críticas, dos procesos de validación. La primera es una prueba bien crítica que nosotros ideamos en donde nosotros vamos a demostrar que la sensibilidad del PCR no se pierde. Para eso, esa es la primera prueba. Ya prácticamente los laboratorios que están trabajando ya la hicieron, con eso no hay ningún problema. La otra es que tenemos que lo que nos exige FDA es hacer una evaluación clínica que es tomar muestras positivas y tomar muestras negativas y analizarlas. Obviamente las tenemos que hacer en distintos bloques, analizarlas para verificar de que no se pierde la oportunidad de poderlas detectar en bloque en comparación como si en comparación con si la hubiésemos hecho individualmente. prácticamente ya hay laboratorios que están terminando. Estamos sometiendo los documentos. Yo esperaría que esta semana por lo menos un laboratorio sometiera sus documentos a la FDA y para la semana que viene otro de ellos también lo sometiera. Otra cosa que estamos haciendo es que ya pronto vamos a empezar a validar y bueno, ya lo están haciendo. Lo que pasa es que hemos tenido algunos problemas pero precisamente en el día de hoy me llegaron estos dispositivos que son unos dispositivos para colectar muestras de saliva. Entonces con estos dispositivos vamos a poder validar las mil muestras que tenemos disponibles pero en vez de hacerlas con el hisopo que en verdad es un proceso que es bastante molestoso principalmente para los niños y los adultos mayores. Ahora podemos no solamente evitar ese proceso molestoso de tomar la prueba que es necesario pero tú te tienes para la guía a coger ese hisopo bien profundo en tu trasto respiratorio ahora lo vamos a poder hacer con saliva una vez tengamos la prueba validada incluso la FDA o esto cambió sus guías las mejoró prácticamente entonces este proceso de validación va a ser un proceso que vamos a poder hacer muy rápido y que no vamos a tener ningún problema y lo vamos a poder trabajar para ofertarlo lo más pronto posible Perfecto doctores es una muy buena noticia tanto para Puerto Rico como para el ámbito médico científico me gustaría saber si una vez esa metodología llegara a Puerto Rico todos los municipios de la isla se van a ver beneficiados de ellos o va a ser gradualmente Mira esto nosotros los laboratorios clínicos no necesariamente dependen obviamente de que de que los médicos ordenen la prueba de eso dependen los laboratorios clínicos de referencia de Puerto Rico todos están preparados para aguantar estos volúmenes altos de muestras en Puerto Rico hay más de 90 laboratorios clínicos primarios y tenemos estos laboratorios de referencia que son una belleza tecnológica cada uno de ellos por lo tanto más allá de eso nosotros podemos ofertar un montón de pruebas pero necesitamos establecer logísticas para obviamente manejo de las muestras para que todo esto fluya rápido necesitamos eventualmente tener la capacidad también para que el departamento de salud o las personas que hacen epidemiología puedan reaccionar rápido a todos estos datos que vamos a estar produciendo para que podamos hacer proyecciones reales para que podamos ver y retomar obviamente ese comportamiento que nosotros no tuvimos la oportunidad de ver cómo cómo se estaba desarrollando de una vez y por todas ya lo podamos ver entonces todas esas cosas tú sabes los datos por sí solo los positivos o los negativos no funcionan necesitamos eventualmente hacer todos los procesos bien principalmente la parte epidemiológica la parte esta de los rastreos de contactos que eso no se está haciendo tú sabes en Puerto Rico solamente algunos municipios que están trabajando con el fideicomiso de salud pública son los que lo están haciendo lo están haciendo a nivel de municipios esto debe hacerse a nivel gubernamental y yo entiendo que hay la la voluntad del departamento de salud pero pues obviamente ya lo necesitamos porque esto no es algo que da espera tenemos que empezar a trabajar ya ya tenemos que empezar a vivir con el virus y eso toma y eso de verdad requiere de que hayan pruebas disponibles y de que haya una reacción a los datos disponibles porque la gente lo requiere tú sabes socialmente lo necesitamos si nosotros hubiésemos tenido datos y hubiésemos sabido cómo está nuestra curva cómo estábamos trabajando eso de verdad la llena de ánimo a las personas y las personas pues trabajan mejor y dicen mira sí esto tú sabes esto esto valió la pena pero yo como ciudadano esto lo digo como ciudadano no necesariamente representando las instituciones donde trabajo lo digo uno se siente frustrado porque de verdad pues o sea de tanto trabajo tanto contener esto el el contener no socialmente para no saber nada tú sabes yo creo que de verdad pues es una falta de respeto a la ciudad pero esto más allá de eso pues mira no trabajamos con lo que tenemos vamos a empezar a trabajar los laboratorios están listos para trabajar con todos los municipios los hospitales esto y ya ellos tienen sus contactos y sus procesos para que obviamente esto se puedan hacer más pruebas nosotros como Fideicomiso vamos a empezar también a manejar datos para hacer proyecciones y poder esto también nutrir nuestros procesos de rastreo de contactos porque entendemos de que como como Instituto de Investigaciones de Fideicomiso de Salud Pública es algo que nosotros le debemos a Puerto Rico entonces si el Departamento de Salud pues de verdad pues tiene una deficiencia que no ha podido cubrir pues de verdad pues nosotros vamos a trabajar pues para ayudar para ayudarlos a ellos para ayudar a Puerto Rico y hay todas estas estrategias que hemos ideado desde hace mucho tiempo porque mira que nosotros desde marzo religiosamente todas las mañanas por Zoom trabajando reuniéndonos buscando a ver a veces frustrados porque a veces no pasaba nada pues eventualmente las cosas fueron fluyendo y pues mira esto gracias a Dios y a la y de verdad el trabajo en equipo que tuvimos con con los laboratorios porque aquí los los protagonistas no somos nosotros son aquellos tecnólogos médicos la gente de los laboratorios clínicos de referencia principalmente que son los que día a día están tú sabes diagnosticando y y y proveyendo resultados a a Puerto Rico gracias a ellos gracias a su trabajo es que hoy en día pues mira hoy juntamos con con estas posibilidades y pues entendemos de que el pueblo de Puerto Rico se va a beneficiar bueno doctor sabemos que hay dos tipos de pruebas para diagnosticar el COVID-19 una de ellas son las pruebas serológicas que han causado de pronto controversia en su eficacia debido a que se han presentado falsos negativos y falsos positivos por favor explíquele a nuestra audiencia cuáles son sus usos y cuál es su efectividad para diagnosticar que tú tienes la enfermedad de COVID-19 que es la detección del virus SARS-CoV-2 solamente hay una prueba hoy en día esa prueba se llama la prueba de PCR de tiempo real y es lo que nosotros conocemos como la prueba molecular hay otra prueba que es la prueba serológica que es una prueba que se hace en sangre se puede hacer en sangre total en plasma o en suero ¿qué mide esa prueba? lo que pasa es que cuando tú tienes un proceso infeccioso el sistema inmunológico luego de un tiempo de incubación luego de un tiempo prolongado de incubación que puede ser 7 días en algunas personas 5 días en otros porque han habido reportes pero puede ser 14 días eventualmente el sistema inmunológico lanza su primer repertorio de anticuerpos que son anticuerpos tipo IgM entonces esa prueba serológica puede detectar puede detectar o cuantificar anticuerpos IgM y eventualmente esa es la primera línea de ataque que tiene el sistema inmunológico eventualmente el sistema inmunológico lanza sus nuevos cartuchos que se llaman los anticuerpos tipo IgG ¿está bien? contra el virus de COVID-19 ¿qué pasa? son dos conceptos completamente diferentes si tú quieres buscar el virus y quieres saber si lo tienes esto pues obviamente necesitas hacerte la prueba molecular y esa es la prueba que solamente diagnostica el proceso y la FDA fue muy clara pero muy muy clara en sus guías sobre eso ¿por qué entonces la FDA permite la prueba serológica? ¿por qué sale la prueba serológica? bueno porque si tú quieres ver si tienes inmunidad contra el virus ¿ve? entonces las pruebas serológicas son importantes porque esas son las pruebas que de verdad te dicen si tienes inmunidad contra el virus si tú te recuperaste de la esto del COVID-19 y quieres ver si tú puedes donar plasma para que otros pacientes puedan recibir esa donación y puedan utilizar obviamente de la carga de anticuerpos que tú produciste contra el virus y que por eso te recuperaste necesitamos determinar o esto cantidad de anticuerpos que tú tienes y eso se hace con pruebas serológicas ¿qué pasa? el problema es que inicialmente esto principalmente en los países asiáticos que fue donde comenzó esto y quizás porque ellos también tienen toda esta infraestructura para hacerlo empezaron a proliferar unas pruebas que se llaman lo que todo el mundo llama por ahí las pruebas rápidas o los rapid tests que son pruebas que parecen un cartucho que no es que sean malas son algunas de ellas son muy buenas el problema es que como la FDA flexibiliza todo este proceso durante la emergencia todas estas regulaciones como la 21 CFR 820 que es la prueba las buenas prácticas de manufactura para dispositivos estos de diagnósticos in vitro y todo lo que demás conlleva que requiere la FDA se flexibiliza y no se iba a requerir entonces como la FDA entendió y todo el mundo lo debió haber entendido porque la FDA fue muy clara mira voy a flexibilizar esto todo el proceso para que no tengas que cumplir con buenas prácticas para que yo no te tenga que visitar para yo verificar de que tú lo estás haciendo bien y para que tú puedas producir pruebas tanto pruebas moleculares y serológicas entonces esto lo que sí dispuso era que mira como la prueba esto molecular es diagnóstica mándame la validación y yo la verifico pero te la voy a verificar rápido y eso lo dispuso para dos tipos de escenarios los laboratorios de alta complejidad y los manufactureros que prácticamente son muy conocidos en el ambiente porque hay muy pocos manufactureros de estas pruebas pero las pruebas serológicas lo que dijeron fue lo siguiente mira como las pruebas serológicas no son diagnósticas pero sí te pueden ayudar para determinar inmunidad en la comunidad ¿ve? por ejemplo para los procesos de contact tracing y todas estas cosas epidemiológicas que deberíamos estar haciendo ahora son fantásticas ¿ve? no necesariamente para las personas que van a donar plasma porque no sirven las rapid tests no sirven para eso pero por ejemplo para hacer esto determinar inmunidad cumbentaria y demás y todo funciona muy bien entonces la FDA dijo mira yo no voy a oponerme a que se produzca pero te voy a dar los mecanismos o me sometes la validación para yo revisarla que ese es un proceso que te da las 15 días o simplemente me notificas y me dices mira yo la validé me sometes los documentos y yo te pongo en la lista para que puedas vender entonces eso fue lo que se hizo ¿ve? inicialmente hubo muchos problemas con eso porque esto algunas de estas compañías desafortunadamente ponían en sus papeles que tenían unos resultados de validación excelentes pero cuando fueron a validar las entidades independientes y de investigación se dieron cuenta de que no estaban obviamente comportándose como decían sus insertos donde detallaban la validación entonces pues obviamente tras el hecho de que en todo el mundo porque esto pasó en muchos sitios ¿ve? y todo esto fue motivado también por la baja en producción de reactivos de diagnóstico in vitro moleculares las empezaron a utilizar como pruebas diagnósticas que la FDA desde el principio dijo que no que no se podían que eso no era para eso pues entonces la FDA prácticamente hace dos días hace dos días perdón hace tres días lanzó una nueva guía que quizás la debieron haberla lanzado hace mucho tiempo donde a todas las que le dieron el primer aval para que empezaran a vender de las pruebas rápidas les dijeron bueno mira se acabó ese periodo ¿ve? tienes que mandarle tienes que empezar a validar y mandarme tu validación además de eso ya la FDA las validó la gran mayoría y obviamente pues van a entonces a empezar a compartir esos datos y obviamente pues las que no pasen validación pues mira no eso es indicativo de que tú no tienes un buen proceso de buenas prácticas de manufactura por lo tanto no van a poderse utilizar así que esto el mensaje que llevar es las pruebas moleculares son diagnósticas las pruebas esto serológicas son pruebas que son necesarias para determinar la inmunidad aquellas que son un poco más sofisticadas pues obviamente van a tener un rol espectacular y necesario ahora que tenemos que empezar a vivir con el virus alrededor que necesitamos determinar si los pacientes que pueden donar plasma van a estar listos para hacerlo pero esto obviamente tenemos que quitarnos en mente de que esas pruebas te van a decir si tienes el virus o no porque eso no es cierto por lo tanto para los empresarios que quieren volver a reabrir o que están reabriendo y están haciendo estas pruebas rápidas o quieren utilizar las pruebas rápidas esto mi mayor consejo es no se meta en un lío imagínese que usted haga una prueba rápida le salga negativa esa persona ya haya estado en contacto con el virus eventualmente esa persona va a desarrollar síntomas va a estar en contacto con un montón de gente en su empresa y le crea un brote en su empresa porque usted utiliza una prueba que no es diagnóstica que lo que determinaba era inmunidad y esa inmunidad si usted la hace después que le da síntomas a esa misma persona probablemente si le va a salir positiva pero en el momento que se la hizo que le salió negativa usted no va a poder determinar o tomar una decisión para poder reabrir su negocio por tanto mi mejor consejo es asesórese hay laboratorios clínicos en Puerto Rico que tienen toda esta información y saben qué es lo que se tienen que hacer y los pueden orientar en este ámbito ocupacional si quieren empezar hagan la prueba molecular como punto de partida hagan un reforzamiento de la parte ocupacional alrededor de lo que establece OSHA y NIOSH para vivir con el COVID denle flexibilidad a esos empleados para que ellos puedan obviamente hacer una esto puedan divulgar cualquier síntoma cualquier cosa que tengan porque eso puede ser indicativo de eso y obviamente pues reporte todo eso para que también se puedan hacer rastreos de contactos rastreos de los mismos con las mismas personas cualquier cosa que pase y obviamente pues mantenga un programa para hacer estos muestreos en su empresa con eso se mantiene abierto sé que puede ser una inversión un poquito difícil al principio pero yo creo que en estos momentos es más importante mantenerte abierto y aportar a la economía de tu empresa que eventualmente enfrentarte al hecho de que para remediar un positivo que tengas eso obviamente te va a crear una situación social en tu empresa terrible vas a tener que meterte en procesos de desinfección y demás que antes que quizás con un poquito de una botella de cloro hubiese resuelto si hubiese tenido un proceso bien establecido pero después ponerte a desinfectar y demás y todo y volver a nuevamente establecer ese ambiente que se necesita para trabajar hoy en día con todas estas cosas que tenemos que vivir va a ser bien difícil así que el mensaje a llevar pruebas moleculares siempre y cuando le sea posible porque esa es la prueba diagnóstica para hoy 19 usted acaba de mencionar que la prueba molecular es el método diagnóstico más efectivo para el COVID-19 me gustaría saber si al momento de dar los resultados esta prueba diagnóstica podría tener alguna desventaja o alguna alteración en sus resultados por favor explíquele eso a nuestra audiencia mira si esto todas las pruebas todas todas las pruebas tienen tienen esto sus falencias no obstante la prueba molecular de PCR a tiempo real es una de las mejores pruebas de detección para cualquier tipo de enfermedad o para cualquier tipo de proceso por la por la bioquímica que conlleva entiendo que el punto crítico para que una prueba esto molecular falle puede ser en proceso de toma de muestra y el punto esto esto esencial en eso es que tú sabes necesitas utilizar un hisopo introducirlo por la nariz y llegar esto muy profundo y si la persona no es diestra haciendo ese proceso obviamente cuando esa muestra llegue al laboratorio pues esto puede ser que te dé un pues que te dé un resultado que no necesariamente sea cierto ese yo creo que es el único problema que tiene la prueba la prueba de PCR a tiempo real obviamente esto si también tú eres una persona que eventualmente te dio te dio síntomas hoy pero ya han pasado dos semanas y en dos semanas después te haces la prueba probablemente vas a dar negativo y quizás tuviste un evento quizás con 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 algunos síntomas no severos tuviste un evento que tuviste pues qué sé yo quizás fiebre y pasaste uno que otro día pero lo pudiste pasar en tu casa tuviste quizás el proceso infeccioso pero tu cuerpo lo logró combatir y probablemente para el tiempo que te lo estás haciendo pues la prueba no va a detectar nada aunque por ahí hay resultados nuevos resultados que aunque todavía no han sido evaluados por por estos otros investigadores ya están publicados que determinan que en Nueva York ve que son de donde están saliendo muchos datos porque hay muchos casos en los Estados Unidos determinan que hay personas que pueden estar positivos a PCR por un periodo de tiempo incluso luego que le hayan pasado sus síntomas ve por ejemplo por ahí hay un en Puerto Rico tenemos a este profesor del baloncesto Flor Meléndez y su esposa que nosotros supimos desde que hace mucho tiempo que le dio coronavirus ellos entiendo que no tuvieron no estuvieron en el hospital aunque no estoy muy seguro pero eventualmente se siguieron haciendo la prueba y salían positivos y no necesariamente tenían estos síntomas ve pero se seguían haciendo la prueba y salían positivos cuál es la importancia de la prueba y qué es lo importante de todo este escenario de que todavía no sabemos un montón de cosas como por ejemplo si en ese periodo que tú probablemente desarrollas inmunidad pero todavía estás positivo ¿ves? si en ese periodo todavía tú tienes la capacidad de infectar ¿ves? así que es muy probable que para que cuando sepamos eso todavía va a pasar mucho tiempo por lo tanto personas que tienen esa situación como lo tuvo Flor Meléndez hace esto que ya esto ya salió negativo pero cuando estuvo positivo pues probablemente esa persona hay que más la va a aislar como quiera porque no sabemos cómo se va a comportar así que como todavía no hay como todavía no hay mucha información es importante de verdad de que de que pues tenemos que hacer las pruebas que son en estos momentos la prueba molecular es la única que te puede decir y puedes buscar el virus en tu organismo por lo tanto es lo único que podemos hacer quiero que la ciudadanía esté esté clara y y entienda de que en Puerto Rico contamos con las mejores tecnologías en los laboratorios clínicos de referencia posibles por lo tanto de esa parte no se tienen que preocupar nosotros contamos con los mejores esto kits de pruebas contamos con una infraestructura en equipos espectacular por lo tanto por esa parte y obviamente lo más importante yo creo es el compromiso de todos ellos esto por esa parte no se tienen que preocupar lo que sí es pues mira si tú te vas a un sitio donde no tienes un buen tecnólogo médico que te tomen la prueba es muy probable de que esa prueba vaya a estar esto mal tomada y si está mal tomada pues eso te puede dar un falso positivo o un falso negativo ves que en este caso es lo que lo que queremos evitar pero en cuanto a las pruebas y demás de verdad yo creo que esto siempre y cuando la toma de muestras se esté haciendo muy bien no creo que vamos a tener problemas y pues ojalá que todo el mundo le dé negativo sería bueno eso es lo que queremos pero esto en este proceso que estamos en que vamos a tener que empezar a socializar con el virus ves establecer esa sociología con el virus de vivir con él pero tratarlo de dejar en una esquina pues obviamente la prueba molecular es es nuestro aliado para nosotros saber tú sabes de qué bando estamos si vamos a estar en el bando de los infectados con el baldo de los que de los que todavía no estamos infectados perfecto doctor Marcos ha sido una información muy importante ha hecho aclaraciones que de pronto no se han hecho anteriormente y que de pronto la EPE ha omitido como se lo mencionó agradecemos mucho su tiempo y como vuelvo y lo reitero la información de gran valor que nos ha dado esperamos que los esfuerzos que usted junto con su equipo están desarrollando rindan frutos en disminuir la propagación de este virus en Puerto Rico y por qué no en el mundo entero gracias muchas gracias por la oportunidad y gracias a la ciudadanía de poder esto divulgar la ciencia que tenemos para poder ayudar en esta pandemia si señor eso es muy cierto a ustedes nuestros seguidores los invitamos a que sigan las recomendaciones que el doctor Marcos y los demás profesionales de la salud que entrevistamos día a día emiten en pro de su salud también síganos en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista msp y sigan en sintonía de nuestro contenido diario nos vemos en una próxima oportunidad los saludo César Fucke chau 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 Gracias por ver el video.